Pero ya no están pasando tan fácil. No, ya la igualamos, ¿no? Entonces el equipo, el score está parejo. Vamos a ver ahora qué es. Claro, hasta el punto 15 y 16 les estaba costando llegar al tiempo del bloqueo. Ya lo encontraron. Ahora hay que poner la manito, ¿no? Reingreso de montaña. Se fue Camila Gómez en Colombia. Punto peruano. 19 Perú, 18 Colombia. 9 Colombia. Sube al bus. Dale. Tanque. Y ahora salen a la calle y todo. Tres equipos, no, ya más. ¿Tienes que llevar para el freno de peluquería? Blanco, no, ahí no. Estrellitas, todo, ahí yo no puedo colaborar en eso. Mañana tres equipos nuevos con nuevos frenos, nuevos juegos y mucho más adrenalina en el último pasajero, Cancún. Ahora, Carla Rueda. Ahora sí. Defínelo ahora. En Cancún puede ayudar. Aquí estaba Montaño. Elena Keldivekov. ¡Ah! Se contagió, ¿eh? Se pasó. Se pasó, Pati, pero... Sí, no, pero Elena le dio... La que se pasó fue Elena. Claro. Sí, era una bola fácil, digamos, porque le llegó a sus manos. Elena ahí no armó, desarmó más bien. Pero la culpa ahí la asume Yulissa Zamudio. Se mueve mal, ¿no? Sí, sí. Es la que pide disculpas a sus compañeros. Ampudia. Carla Ortiz. No te compliques, Perú. Carla Rueda le dio eso. Sí, Perú. Punto. Punto 23. 23, Perú. 20, Colombia. Vamos, Perú. Hace tiempo que no me provoca el caso. Va a sacar Elena Keldivekov. Aquí está el mate de Carla Rueda. No pudo Kenny Moreno. Punto peruano. 23. 23, Perú. 20, Colombia. Va a sacar Elena Keldivekov. La puso Elena Keldivekov. Levanta a Mary Mancilla. Movió con Montaño. Punto colombiano. ¡Asegina! Muy fuerte esa colombiana, ¿no? Me dio en la cara, la choco. Me dio duro, sí. Claro. Qué velocidad que tiene la montaña para sacar la mano. La movió. Le pega muy fuerte. Claro. Vanessa Palacios. Elena Keldivekov. Yulissa Zamudio. Punto de set para Perú. 24, Perú. 21, Colombia. Va a sacar Carla Rueda. Hay que cuidar el saque acá. ¿Lista la coto? Ay, Dios mío. Lo primero. La culpa, no, la culpa la tiene Lucha Fuentes. ¿Por qué? Porque dice que hay que cuidar el saque, Lucha. Porque es un score importante, entonces tengo que cuidar el saque. Mirar a quién voy a sacarle. La sala te lucha, ¿no? No me digas eso. No, mentira, Luchita Lina. La conoces irrespetuosa. No, tú sabes Lucha, lo digo con todo caño. Pero es que de verdad estaba tan cantado. Yo pensé lo mismo que Lucha. Pero no lo dijiste. No, porque lo dijiste tú, pero es que no te puede pasar. Sacuarango, Vanessa, Elena, que el de la cova, Pati Soto. ¿Qué tal bloque? 24, Perú, 23, Colombia. Montaño tiene un bloque por encima de los tres metros. Bloque a dos manos. Eso es prácticamente, es rarísimo. Sí, no hay muchas jugadoras que tengan ese salto. El cuerpo verso uno, chiami uno, rotación en cinco. Tira en cinco, pero el cuerpo... No, uno. Pero el cuerpo gira verso uno y gira la pelota. Ok? Tira el tiempo. Oh, si la pelota es fuerte, arriesga el golpe arriba. Forte arriba, no probar. Forte, con toda la fuerza. Va a sacar Diana Arango. Lista en Colombia, 24, Perú, 23, Colombia. Llegamos en vivo. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voleiador, Elena, arma yuliza. Punto peruano. Punto Perú, 25, 23. Se acabó el primer set. Vamos a la pausa y volvemos. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Con Pati Soto, punto 14 para Perú. 14 Perú, 16 Colombia. Gerson Taipe, ayer Pati tenía posibilidad de entrar. ¿Estaba para jugar? Claro que sí. No jugó porque no quiso el técnico. No estaba ni lesionada, ni golpeada, ni acalambrada, ni fatigada. No jugó por decisión de Cristofani. No jugó por decisión de Cristofani. La gente la pedía y la pedía a Pati. En algún momento la llamó Cristofani. La sentó al costado. Y después la devolvió con las suplentes. No jugó por decisión de Cristofani. Márquez. Aquí va Montaño. Ah. La tiró fuera, menos mal. Dentro de la zona exterior de la cancha. Punto 15 para Perú, 17 Colombia. Prueba la suavidad del nuevo Elite Plus Doble Hoja. Elite, máxima suavidad. Angélica Quino al campo. Se ha retirado Yulissa Zamudio. A dar un poquito de seguridad atrás. A aportar con su saque. 15 Perú, 17 Colombia. Llegamos en vivo. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Fallaron las colombianas. Punto 16 para Perú que se acerca. 16 Perú, 17 Colombia. Ya la pone Yesenia. Pati Soto la pasa. Ahora Dalgui si le dio. ¡Era! Mary Mancilla le metió un mate. ¡Horroroso! 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 Ahora, feo mate de Mary Mancilla. ¿Cuánta razón tenía Cristofani cuando le decía que se preocuparan de las puntas del ataque de Zaguero? Porque la central no ataca. No ha atacado en todo el partido. Le decía, nunca ha atacado. 23 Perú, 22 Colombia. Tiempo, tiempo, tiempo. Después del partido, Perú, Colombia. Punto final. Todo lo que ocurrió antes, durante y después de la muerte en el Monumental. Solo el punto final con Nicolás Lucas. ¡Vamos, Perú! Ahora, chicas, el centro va en pasta. No muro, no bloqueo. Quique de la 3. 1, 2 y 3. Bien cerrado. Y atención a la colocada. El posto 1, prende la colocada. Ok, y así, bien bloqueo a 3. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Elena! 23 Perú, 22 Colombia. Estamos en el segundo set. 25, 23 el primero. Lo ganó Perú. Lo último de Mustafa y Gerson fue con Elena, ¿no? Sí, se quedó hasta el último con Elena, pidiéndole que controle más el saco. Arango y Montaño. Punto, no. Eso. Salva Perú. ¡Eso! ¡Hay que volver! Punto Perú, no. Punto Perú, 24 Perú, 22 Colombia. Este es el 24, pero en realidad es un punto de seta. Si ganas esto, miren cómo debe ganar. De qué manera dramática se ha ganado el punto. Muy bien la Choco. Y todos abrazaron a Choco. Claro. Con regalo incluido. Pobre cabeza. Fue espectacular lo de la Choco. Sacó Elena Keldivekova. Ahora Perú. Elena Keldivekova. Vamos Coto. Le dio la Coto. Salva Arango. La pone Zuleta. Talgui Villalobos. Este es para Perú. Arma Elena. Yuliza. Punto. Esa es Perú. Punto peruano. Ha terminado el segundo set. 25-25. Colombia. Nueve Colombia, siete Perú. Esa carta roja la de ayer. Sí, la de este punto, sí. Y Zuleta no es la de los otros días, porque está sacando bien. También. Va a sacar Zuleta. Ya la salamos, ¿ah? Va a saber. Déjala, déjala. Ahí no va a quedar. Va a sacar Zuleta. ¿Ves? 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 ¿Ves que iba a fallar o no? Es la ley del periodista deportivo. Uno comenta algo y pasa lo contrario. Inca Test. El nuevo servicio de laboratorio clínico a domicilio de Inca Pharma. 100% confiable y seguro. Punto peruano. Eso es Perú. Nueve Perú, nueve Colombia. Camila Gómez. En cualquier momento ingresa, ¿no? Pati Soto. Levantan para Cindy Ramírez. Salvan Pudia. Vanessa Palacios. Elena Keldivekova la puso ahí. Punto. Punto peruano. Diez. Diez Perú, nueve Colombia. Colombia. ¿Cuánto dijiste que mide Camila Gómez? Metro cincuenta y seis. Ya. Está por ahí contigo, ¿no? No se está abusivo. Montaño. Montaño. Ahora la pasa Kenny Moreno. Pati Soto. Levante Elena Keldivekova. Desagero Carla Rueda bloqueó. Cindy Ramírez. Punto Colombia. Diez Colombia, diez Perú. Disfruta el placer de Yogurt Gloria, el sabor de la vida. Kenny Moreno. Carla Rueda levanta Elena. Ahora Clariveri. Yescas. Punto peruano. Punto Perú. Once, once. Perú. Diez Colombia. ¿Cómo es cuando el rival, cuando te mata en la cara, no te grita los puntos, no? Las colombianas son bien pacíficas. Tranquilas. Ya se en el punto, voltean, tranquilas, se acomodan. Las argentinas te hacían el punto y te decían de que te ibas a morir, ¿no? Y eso parece que a veces las trabaja a nuestras chicas. ¡Ampudia! Punto. Punto Colombia. Once Colombia, once Perú. Va a sacar Paola Ampudia. Plaza Bea. Orgullosos de ser peruanos. Sacó Ampudia. Yesenia. Elena Keldivekova. Carla Rueda. Punto. Punto peruano. Doce, doce. Perú, once Colombia. Va a sacar Clarivet y Yescas. Lista en Perú. Sacó Clarivet y Yescas. Arango. Levantó Arango. Montaño. Punto. Doce Colombia. Doce Perú. Estamos en el tercer set. 25-23 el primero para Perú. 25-22 el segundo también para Perú. Aquí estamos. Doce iguales. Va a sacar Cindy Ramírez en Colombia. Tanque. Dime. ¿Te acuerdas del pelotazo que le cayó en el rostro a Vanessa Palacios? Ajá. Le han dado una bolsa de hielo y cada vez que sale del campo se lo pone en el rostro. Montaño. Montaño. Punto peruano. Ahí estaba Elena Keldivekova también. Yulisa Zamudio. Punto Perú. Trece Perú, doce Colombia. Después del partido, punto final. Todo lo que ocurrió antes, durante y después de la muerte en el Monumental. Solo en punto final con Nicolás Lucar. Trece iguales. Va a sacar Arango. ¿Ve? Sacó Arango. Yesenia Uceda. Elena Keldivekova. Pati Soto. Punto para Colombia. Catorce. Catorce Colombia. Trece Perú. Fue adentro, reclama Yesenia y Pati. Pero los dos jueces dieron fuera. ¿Vos dos jueces? Elena. Elena, sí. La voz cantante la tiene, el principal. Elena Keldivekova. Pati, bloqueo. Punto Colombia. Quince Colombia, trece Perú. Va a esperar el tiempo técnico. La otra que sabe, Kenny Moreno. Veintitrés Perú, veintiuno Colombia. Estamos en el cuarto set. Va a sacar Arango. Diana Arango en Colombia. Sacó Arango. Yesenia Elena. Ahora Yuliza le dio punto peruano. Veinticuatro. Veinticuatro Perú. Veintiuno Colombia. Pidan la cuenta. Se viene punto final en Frecuencia Latina. Cuando Perú ha necesitado Yuliza, ha salido toda su experiencia. Hoy día lo hizo muy bien. Sacó Elena. Arango devuelve Kenny Moreno. Yesenia Elena. La coto. Punto colombiano. Veintidós. Veintidós Colombia. Veinticuatro Perú. Regresa Paola Ampudia. Se va Camila Gómez. Para sacar Montaño. Madeleine Montaño. Una buena recepción, Lucha. Una buena recepción para hacer el punto. Sacó Madeleine Montaño. Elena Keldivekova. Carla Rueda. Punto Perú. Punto Perú. Punto Perú. Ganó Perú. Veinticinco. Veintidós. Ha ganado el partido. Tres sets a uno. Nos vamos despidiendo desde Coliseo Miguel Grau. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en punto final. Con Nicolás.